El gobierno elabora un plan para sacar a todas las personas que viven en situación de calle en La Coronilla. Pretenden remozar la colina de San Sebastián. El gobierno central y la alcaldía de Cochabamba trabajan en un plan de intervención integral a este lugar histórico y turístico de Cochabamba. Anuncian que mejorarán la iluminación y renovarán el área verde. Una intervención conjunta, interinstitucional, intergubernativa para mejorar este lugar, este sector histórico para Cochabamba. Hemos encontrado muy buena predisposición de parte de la alcaldía. Nosotros también hemos comprometido mucho esfuerzo. Tenemos comprometido un espacio de discusión técnica para avanzar. La intervención se realizará a la colina de San Sebastián y al monumento de las heroínas de La Coronilla. El plan también contempla el mejoramiento en el tema de seguridad. Darle un espacio un poco más adecuado a la ciudad, a la ciudadanía en Cochabamba, sino también trabajar con este sector de personas con alta vulnerabilidad, los drogodependientes, las familias de este lugar también que sufren la inseguridad ciudadana en este sector, en la colina, de manera permanente, espacio verde, un enfoque de infraestructura adecuada al medio ambiente. Retirarán a los inhaladores de clefa de la zona y los trasladarán a otro lugar. Las autoridades pretenden entregar la coronilla renovada y segura para los visitantes el próximo 14 de septiembre. ¡Gracias!